Bienvenidos a Tech Edu Tips. Voy a dar un tip para hoy para gente de educación. Normalmente cuando estoy buscando, estoy usando lo que es DuckDuckGo, pero el sitio de Bing tiene algo particular que me gusta mucho. Diario tienen un foto que comparten como la página principal del buscador y aquí cambia cada día. Entonces lo que les voy a mostrar es la manera de instalar el background aquí. Si tienes Windows, también está disponible en Linux. Lo tengo instalado y supongo que Mac. Aquí en el Store de Windows pueden hacer una búsqueda de Dynamic Theme y eso es lo que queremos instalar. Entonces lo vamos a instalar. Ahora está instalado. Lo vamos a inicializar. Entonces lo que queremos es que haya un background de Bing. Queremos hacerlo con Update. Ya tenemos el fondo de Bing atrás de nuestras ventanas. Y todo lo demás lo podemos dejar en el default. Y ya, eso es todo. Y con eso tenemos el background con la foto diaria de Bing que se actualiza diario.